Música Entonces agarra y me dice Maldini no me quería Entonces agarra y me dice Gabriel Macaya, nuestro preparador físico Me dice, Pipino, venís a Oñica Más y a Canebes Mírame bien, estamos perdiendo 1 a 0 Con un hombre menos Y no hay nadie que pueda entrar a la cancha Y cambiar la historia de ese partido Vos sos el único Mírame bien, a vos te hablo No me va a meter ese italiano No me va a meter Te tiene que meter Se va y le habla Macaya le habla a Maldini Mister, falta 30 minutos Pipino Yo parlo aquí, nadie más Parlo aquí A veces ya pica Y hay que se te diga Entonces agarra Te dije No me voy a meter No, te tiene que meter La segunda vez Se va otra vez Y le reta otra vez Maldini a Macaya Después Oye Y dice Yo te dije No me voy a meter Al pedo Estoy calentando Seguí calentando Que vas a entrar La tercera Es que ahora no te metes Mira este derechazo Que le viaja Y pensamos Yo soy po Macaya Yo soy po Y voy Añar que va a ser Macaya Mister Tienes que meter a Pipino No hay otro Maldini Mete a tu Pipino Maldini Un hombre menos Y me ha ganado Apea Que la cansa O sea Apea Que la chiquis Y me hace Debe Y de Pepe Pepe Raya O sea Nie Yo Pero Maldini Maldini Pepe Si que ya se va a encarar Uno Dos Tres Va a encarar Maña Largo Directo Ya muy Llevi Se va a destruir Uno A uno O sea Pepe Directo Y te vas a A po Más Calle A veces Ya Oye Hay tres Y se Allá Por lo menos Un a uno Por un hombre Menos Imagínate Diez Hombre Y perdiendo Una cera Estábamos Empatamos Uno Uno Después Al toque Nomás Campito Hace El dos Uno Robert Acuña Tira Un centro Después Perro Que baja Un pase Mete Campito Dos A uno Y ahí Ves la pantalla Gigante En Shagwipo Estábamos En la pantalla Gigante Pasada Que España Le estaba Golleando A Sudáfrica Y ahí Los perros Falta Un gol Falta Un gol Para la Clasificación Falta Opo Palo Y A la hora De suplente Escuela Hace Amor Vea Chiqui Y Más Amor Amigo Encaraz Eso No han De hecho De hecho Hoy Encaraz Eso Escuela Yo creo que Roberto O Roque Agarra abajo Una pelota Y me tira Al costado Y ahí Y ahí Encaraz Encaraz Esa Amagao Mi Esloveno Esa Cada vez Que amagazo Esa Y ahí 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 Alma Y ahí De suda Esa Amañar De Pelotas Ojo Ojo De Eso De Ojo De 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 imagínate nosotros que estábamos fuera y directo me doy la vuelta ¡No a Maldini no! ¡Suscríbete al canal!